Ahora aprieta los dientes, Richard, échale el leño dorado, es el momento, Richard, él es Carapaz, vamos Richard, y chucu, chucu, Carapaz se va para la victoria, se va para la victoria, para que Ecuador empiece a emocionarse, para vos que estás en toda Latinoamérica, uno de los nuestros, el que tiene tatuada la locomotora en la pierna, va camino a celebrar la victoria, va camino a festejar, va camino a hacer historia grande, en la historia grande del deporte mundial, es Richard Carapaz que quiere conseguir la primera victoria para Ecuador, en la historia de la Vuelta a España, ya ganó Colombia, ya ganó Argentina, ya ganó Venezuela, y estamos listos para anotarles una victoria a todo Ecuador, un pueblo que me imagino hoy, y aquí lo tenemos, me imagino hoy un día de fiesta, para todos los que decían, ah Richard, ya está acabado Richard, sí, sí, ahí lo tienen, mírenlo, 400 metros para la gloria, va a ser historia gigante, va a ganar Richard Carapaz la etapa, viene Wilco Kalderman que no se entrega desde atrás, pero la tiene Richard en sus piernas, en la locomotora del Carchi, que viene con los últimos metros 300, por favor, no termina más esta etapa, acá está el referencial, mostrámelo a Richard, director, por favor, mostrámelo a Richard que ya va a entrar en la última recta, en la última curva, ya lo tiene en sus piernas, va a ser el ganador la locomotora del Carchi, Richard Carapaz, cuidado, que ahí viene una locomotora echando leño dorado, echando fuego dorado, es el humo del campeón, va a ser el ganador de la etapa, últimos metros, empiecen a celebrar, párense, pónganse de pie, festejen, 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 historia para la locomotora, me vuelvo loco con la locomotora, no lo puedo creer, segundo lugar para Kalderman, no lo puedo creer, Richard Carapaz, haciendo historia gigante del deporte, es la locomotora del Carchi, ganó la etapa, y ahí lo tienen, las cábalas, son cábalas, yo sé por qué se los digo. Allá está, allá está Richard, hay 150 metros, vamos Richard, aguantala mi rey, aguantala, sí, vamos campeón, vamos campeón, ahora Richard, tira el leño dorado hoy, gástalo hoy Richard, gástalo hoy el leño dorado, ¿a quién le importa otro día más? Si conseguimos hoy otra victoria, para toda Latinoamérica, para Ecuador, para el Carchi, 1300 metros eternos, y acá está nuestra locomotora, pero todavía faltan 1200 metros, pero cuántas horas quieren correr, vamos Richard, el último esfuerzo, ahí, grítenle fuerte, alientenlo, sí, 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 aplaudanlo a ustedes que están ahí al lado, me imagino la locura de este día, qué momento emocionante, qué momento de alegría, qué momento de locos, lo que podemos vivir en este día con un primo Rodríguez, y con un Superman, que allí viene, vamos Superman, vamos Superman, vamos Superman, encontrarán, tranquilo Mario, por favor, tranquilo, voy a estar tranquilo, si faltan 980 metros, vamos Richard, parate, ahora Richard, tira el leño rojo, o el dorado, si tenés, lo que haya, y acá está el descenso, ahí entró Richard al descenso, Ecuador, empiecen a festejar, Ecuador, empiecen a festejar, Ecuador, cuidado Richard con esa curva, cuidado, cuidado mi rey con esa curva, viene con todo, cuidado con esa curva Richard, ay, por favor, cómo viene, cuidado, chucuchú, la locomotora, va a ser victoria para Richard, va a ser victoria para Richard, va a ser victoria para mi Richard, sí, para tu Richard, para el Richard de Latinoamérica, se va a llevar, otra victoria más, en la Vuelta a España, segunda casi consecutiva, la locomotora del Carchi, parense en su casa, va a ganar, en 3, en 2, y en 1, ganaste Richard, ganaste otra Richard, ganaste otra Richard, ¡Qué alegría, por favor! ¡Richard Carapaz, la locomotora del Carchi va a ganar, sí, 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 lo tiene, está en sus piernas, es el ganador, la locomotora del Carchi, me vuelvo loco con Richard, y míralo a Superman, va a ser segundo en la etapa, pero qué día de gloria en Latinoamérica, qué día emocionante, nos daban por muertos, no, nunca, a los nuestros, nunca, 1 y 2 en la etapa, qué maravilla, y todo lo que puede pasar. Vamos Richard, lo que te quede, vamos Richard, lo que te quede, mi rey, vamos Richard, el último esfuerzo, Richard Carapaz, 1.400 metros, soñando, no mirás para atrás Richard, yo te aviso, vos quedate tranquilo, seguí dándole a fondo, parate en los pedales si podés, todavía no aparece Aresman, todavía no, 13 segundos, 1.200 metros eternos, por favor, termínenlo de una vez, 1.100 metros, para que la locomotora del Carchi gane una etapa más, 3, ¿dónde está el referencial del último kilómetro? Alientenlo fuerte, grítenle, grítenle con ganas a la locomotora, vamos para arriba, ahí está, el referencial del último kilómetro, vamos Richard, está el talimán en la meta, y quién te dice que no sea otro día más de gloria, para toda Latinoamérica, quién te dice que no sea otro día más de gloria, para mí ya lo tiene, para mí ya lo tiene, pero falta mucho, pero mira cómo me transpira la mano, pero no importa, qué momento de gloria que vamos a vivir, últimos 11 segundos, últimos 700 metros, vamos Richard, parate en los pedales, una vez más, el último esfuerzo, vamos Richard, vamos mi rey, el del Carchi, la locomotora, que quiere llevarse otra victoria de etapa más, la tiene, me parece que la tiene, me parece que la tiene, Chucuchu Carapaz, cuidado que viene una locomotora ganadora, va a ganar Richard Carapaz, nos va a regalar otra victoria más, otra alegría más, para Ecuador, para Latinoamérica entera, él es la locomotora del Carchi, él es la locomotora del Carchi, Chucuchu Richard Carapaz, ahí aparece, Arezman del fondo, vamos Richard, el último esfuerzo Richard, lo que te quede, cuánto queda, 200, 150, aparece el pelotón también, cuánto falta, lo tenés Richard, lo tenés Richard, es toda tuya Richard, ganó, ganó Richard Carapaz, señoras y señores, victoria, 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 victoria para Richard, victoria para Carapaz, la locomotora del Carchi, impresionante, otra alegría más, gran tercer puesto de Ayuso, segundo, fue Arezman, Renko y Benempul, es casi campeón, Richard Carapaz, rey de la montaña, y tres etapitas, nos regaló a Latinoamérica, bravo, Monster, gran carrera, Monster, espectacular, Sergio Higuita.